¿Qué puntería tengo, tío? Me cago en la puta. Dios mío, qué locura. ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Qué eran? ¿Acaso eran todos o qué? Sí. Lo tengo aquí. ¡A la mierda! ¡Muerto! ¡Muerto! Ya ves. ¡Vamos, va! ¿Matado uno? Bueno. ¿Ha caído? Sí, ha caído el tirón. Hay otro en la casa. Hay gente, ¿eh? Aquí en la casa también aún hay otro más. Vamos a entrar a la casa, hay gente. Sí, hay dos. Tú, mira. Vale, vale. No sé lo que me pasa, tío. No puedo construir. ¿No me pongo balas? Está aquí dentro de ahí. Sí. Sí, ¿no? Detrás, detrás. Está detrás, está detrás. Está detrás. Está aquí. Mira, está ahí. ¿Dónde? Es un bot, tío. Es un puto bot. ¿Tiene gente? ¿Tiene gente? Acabado a matar a un bot. No hay gente por aquí peleándose en teoría. Vamos para la zona primero. Sí. Sí. Muerto, 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 muerto. Buah. Espérate que me curo. ¿Tienes pociones? Sí, tengo. Tengo, tengo, tengo botiquín. Yo me estoy tomando botiquín. Aquí tengo pociones. Bueno, una poción. Aquí tengo dos bots, creo. Vale, no, no son bots. No, no son bots. Dos más, muerto. Vale, estoy intentado sobrevivir, ¿eh? Hay uno que le ha roto, hay uno que le ha roto. Muertos, 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 muertos. Muertos todos. Cuanto más antes puedas. Puté, vente para la zona. Sí, puté, vente para la zona. No he podido ni tuerar ni nada. Necesito botiquín. ¿Tienes botiquín? Tengo, 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 yo tengo, yo tengo, yo tengo. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Tengo tres. Ahí está, se está asomando ya. Cuida, cuida, está muy delante, ¿eh? Está dentro de la tormenta. 27, está blanco, está muerto. Está muerto, qué buena. Qué buena. GG. GG. GG.